Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y hoy os traigo un verdadero partidón para mi canal de YouTube En este caso, entre ni más ni menos que Ikaru Nakamura y Manu Karsen Quizás los dos jugadores más conocidos por todo el mundo a día de hoy Ya sabéis que Ikaru, aparte de streamer, pues ya se llevó ese campeonato del mundo de Fisher Random hace pocos días Y ahora se ha llevado el Speech Championship y no deja de cosechar títulos, sobre todo en estos ritmos más rápidos, en estas partidas por internet Está dejando claro que está en el top de los mejores jugadores del mundo Y Karsen, pues que por supuesto es el campeón del mundo actual y para mí seguramente el mejor jugador de la historia En este caso, estos dos gladiadores se enfrentaron en un match que duró 28 partidas Partidas que fueron a ritmos bastante rápidos en este Speech Championship Donde Ikaru, pues acabó, bueno, consiguiendo la victoria al final un poquito por la mínima Y esta fue para mí una de las mejores partidas que se jugaron Después de E4, E6, D4 y D5, Karsen plantea a la siciliana, perdón, la siciliana, digo yo, la francesa Golpeando rápidamente el centro de las blancas Aquí hay muchas maneras posibles para jugar para el blanco Y Karu decide caballo de 2, que es una de las maneras más sencillitas de jugar Y la favorita en su momento de Michael Adams Le da el caballo de 2, simplemente retomar de caballo la casilla E4 Pero al no colocar el caballo en C3, pues mantienes la posibilidad de reforzar el centro a veces con la jugada C3 Rápidamente Karsen, veis que golpea el centro con C5 Y traje por D5, aquí al negro se le plantea una pequeña duda ¿Quieres tomar de peón? Tras lo cual probablemente en un buen momento yo comeré en C5 Y te quedará un peón aislado, que viene siendo esta estructura Donde bueno, en un futuro te bloquearé y te iré jugando poco a poco O prefieres comer de dama, desarrollar la dama rápidamente Y quizás perder algunos tiempos en el desarrollo Esto decide manuscarse, en generalmente sacar la dama rápido No suele ser buena idea, por lo que he dicho, te suelen ganar bastantes tiempos a la dama Pero en este caso la teoría demuestra que realmente el negro no tiene problema Tras D por C5 por parte de Icaru, dama por C5 y caballo F3 El plan del blanco es muy sencillo, simplemente busca sacar el alfilito Enrocarse, poner la dama en E2 y terminar un desarrollo de piezas muy muy normal Por su parte el negro pues tiene que hacer un poco lo mismo Fijaos que tenemos una estructura de 3 contra 2 y 4 contra 3 Con lo cual esto nos dice que como tenemos la mayoría en el flanco de dama Es probable que realmente nuestros mayores esfuerzos los tengamos que hacer en esa parte del tablero Y de esta manera va a jugar Icaru Continúa tras caballo F6 con alfil de 3 desarrollando sus piezas Fijaos el alfil, defiende una posible debilidad, presiona y controla buena parte del tablero Mucho más activo que si estuviera en la casilla E2 Caballo D7 de las negras y dama E2 de Icaru Desde mi punto de vista, jugada que no era tan precisa Aquí había una maniobra muy muy bonita y muy instructiva de Carson Que era la jugada dama C7 Buscando caballo C5 para comerse este alfil de D3 Que seguramente fuera la mejor pieza de las blancas Sin embargo, después de dama C7 Carson priorizó el desarrollo del alfil de C8 en la casilla B7 Que realmente era la mejor casilla para el alfil Pero ahora hace que nuestro alfil de D3 pueda vivir más tiempo Y aquí Icaru hace una idea que me encantó realmente muchísimo Después de A4, él tiene claro que como tiene esa mayoría en el flanco de dama Sus mayores esfuerzos tendrán que ser en ese flanco Y rápidamente con A4 más A5 Intenta que se vea básicamente esa mayoría de peones ya creando algunos problemas para el negro Después de alfil B7 y A5 rápidamente de Icaru Realmente el negro ya está en una posición donde tiene bastante tensión No sabe muy bien qué hacer Blanco puede elegir entre comer, hacer A6 o dejar el peón ahí No termina de estar claro cuál es la mejor manera La clave de todo es que si ve por A5 Porque obviamente esto sería un sacrificio de peón Caballo C4 el blanco vendría Y el blanco podría retomar, por ejemplo, de caballo en A5 Tras lo cual este alfil de B7 Fijaos que lo estamos presionando Y no tiene tantas casillas Generalmente no queremos dar la pareja alfiles tan sencillos Es por ello que el negro continuó con alfil E7 desarrollando Y simplemente buscando el enroque corto para su rey Y aquí una verdadera obra de arte por parte de Icaru Que hace A6, que parece una jugada a priori rara Una jugada que dice, bueno, ¿qué hace el peón ahí? Pues fijaos que este alfil se va a quedar sin casillas El negro no quiere dar su alfil en la casilla F3 Porque me daría la pareja de alfiles Y además este peón aquí me da bastante espacio Y fija una posible debilidad Que ya vais a ver qué importante es en A7 para más adelante Así que Carson dice, bueno, voy a hacer alfil de 5 Mantengo la pareja de alfiles Y esto no parece tan grave Sin embargo Icaru, que es muy pesado Dice, bueno, yo voy a seguir atacándote al alfil Y ya verás tú dónde te lo metes Realmente el alfil podría ir a la casilla C6 Sí, pero ¿qué pasa? Que le quita a la casilla de retirar a la dama Es muy molesto Y después de un enroque Y que te lleven el caballo a D4 El alfil realmente va a tener muchos, muchos problemas Es por ello que tras C4 Pues Carson decidió dar ese alfil en la casilla F3 Y tranquilamente Icaru decide retomarlo con el caballo Tras esto llegamos a una posición bastante compleja En la cual el blanco tiene más espacio Gracias a sus peones de C4 a C6 Tiene la pareja de alfiles, básicamente el alfil de C3 y el alfil de C1 Tiene una posibilidad de tener ese peón de A7 atacado a largo plazo Si consigue el caballo en B5 Y a cambio el negro, pues sinceramente, no tiene demasiadas cosas Y es por ello que a partir de aquí realmente Icaru le dio una verdadera clase a Magnus Carson Después de la jugada en roque Y en roque tranquilamente Ambos bandos terminan su desarrollo Y ahora mismo, pues el negro tiene que ver un poquito cuál sería la mejor manera de jugar Fijaos que quizás la peor pieza del blanco sea este alfil ahora Que choque un poco, está un poco ahí Que no sabe muy bien dónde ir Y al negro le encantaría presionar este peón Pero la realidad es que no puede Torre a C8 hizo a Magnus Carson presionando este peón Para evitar básicamente que este alfil se pueda retirar Y Icaru que va poco a poco mejorando sus peores piezas La torre en F1 chocaba Aquí ya una columna abierta Pues las torres siempre a las columnas abiertas Torre F de 8 por parte de Carson Que hace más o menos lo mismo Y ahora B3 Jugada muy tranquilita Jugada que prepara alfil A3 Que bueno, atacaría a la dama Y si se mueve te gana una pieza Y además jugada que refuerza muy bien el punto C4 Con lo cual, pues realmente tiene bastantes, bastantes ventajas Este peoncito en B3 Dama C7 continuó Magnus Carson Dando quizás más casillas al alfil Además de la casilla C5 para el caballo Y ahora vino quizás una pequeña imprecisión Por parte de Icaru Que realmente no fue ni mucho menos grave Era muy buena la jugada caballo D4 Buscando esa casillita B5 De donde atacaría a la dama Atacaría al peón de A7 Y realmente dejaría a las piezas del negro Verdaderamente esclavas de la posición Icaru decidió empezar con alfil C2 Que también es una buena jugada Pero simplemente retrasa un poquito Todo lo que sería este plan Caballo C5 por parte de Carson Y aquí viene la clave de la partida Fijaos que bien combinan Este peón en A6 Con el caballo en B5 Con el alfil en C2 El peón en C4 El blanco tiene absolutamente todo defendido En el flanco de dama No tiene ni una debilidad Y el caballo en B5 Va a hacer que todas las piezas del negro Pues prácticamente no se puedan ni mover Alfil D6 por parte de Magnus Carson Que quiere comer rápidamente ese peón de H2 Icaro le dice no Y hace G3 Una pregunta que podéis tener algunos de vosotros ¿Por qué hace G3 y no H3? Si aparentemente debilita lo mismo Y quizás incluso H3 debilita menos Fijaos en algo muy importante Pieza que puede controlar casillas negras Pieza que puede controlar casillas negras Pieza que puede controlar casillas negras Hay tres piezas que pueden controlar casillas negras De las negras Y por parte de las blancas Tenemos una y dos Este de aquí El de C2 no controla casillas negras H3 que debilita casillas negras ¿Qué casillas queremos debilitar? De las que tenemos Pues lógicamente Más piezas para controlarlas Entonces H3 debilita las casillas Donde nuestro rival Tiene más facilidad para controlarlas G3 debilita las casillas Que nosotros tenemos más facilidad Para controlarlas Va a ser muy difícil Y con este alfil de casillas blancas Pues el negro se haga con una casilla como F3 Por ello siempre Cuando vayáis a elegir Qué casillas debilitar Cuando nos quede Pues más chance como ahora Tenéis que contar siempre Qué piezas tenéis Disponibles para controlar Qué casillas Y así veréis Cuáles serán más débiles en el futuro Después de alfil E5 El negro pues bueno Intenta ejercer aquí Una clavada bastante molesta Que simplemente Tras caballo B5 Ganando un tiempito a la dama Luego tengo la posibilidad De quitar la torre Y no pasa nada Dama B8 Y tranquilamente Torre A2 Es verdad que no es la casilla Más agradable para la torre Pero era importante Defender el peón D6 Torre por D1 Tranquilamente Retomamos con el alfilito Y tras torre de 8 Volvemos a C2 Y tenemos una posición Que aparentemente Quizás no parezca A primera vista Tan buena para la blanca ¿Cuál es la clave? Que es que el negro No se puede mover El hecho de no poder mover esta dama Ya no solo por el peón de A7 Sino por este alfil D5 Que de hecho Fijaos La dama está haciendo Dos tareas a la vez Esto es lo que llamamos Una pieza sobrecargada Y la jugada caballo por A7 Puede llegar a ser una amenaza Debido a esto La torre de A2 De momento no hace nada Pero en un futuro Ya se activará Y realmente Lo que el negro No se puede quitar nunca Es este caballo De la casilla B5 Caballo CD7 de Karsen Que bueno No le queda más remedio Le estaban amenazando esta Y tenía que defender al alfil con algo Y aquí tranquilamente Ikaru activa su alfil Con la jugada alfil A3 Buscando simplemente Jugadas como alfil B4 Mejorando poquito a poco Las casillas para su alfil Incluso después de un F4 ¿Dónde se va a ir este tío? Porque si te vas Bueno A C7 Es que ya no te puedes mover más Así que aquí Karsen pues realmente Colasó totalmente Hizo la jugada caballo C5 Y así fue como Ikaru Consiguió aprovechar Ya definitivamente la ventaja Alfil por C5 Nos quitamos una del medio D por C5 Y esta jugada No hubiera sido Nada, nada buena Hubiera sido malísima Desde el punto de vista estratégico Si no fuera justificable Con caballo por A7 De nuevo Pieza sobrecargada Una pieza no suele ser capaz De defender Dos puntos que están siendo atacados Porque te comen uno Y en lo que te distrae Para ir para allá Te como el otro Después de caballo por A7 Si dama por A7 Simplemente te como en E5 Peón de más Peón pasado Partida totalmente ganada Es por ello que aquí Karsen se volvió medio loco Dijo bueno voy a comer en G3 A ver si mareo a este tío Y aquí realmente Ikaru Calculó muy bien Y se dio cuenta de que A pesar de que Tras caballo C6 Parece que alfil por H2 Es muy peligrosa Realmente no pasa nada Alfil por H2 Rey G2 Importante Seguir teniendo el ojo Siempre a las piezas Para que esta dama otra vez Tenga la preocupación de la torre Y la del alfil Dama 8 de Karsen Que dijo bueno Soy más listo que nadie Te clavo No me puedes comer la torre Y si te comes este de aquí Pues me como yo tu torre Que importante que este rey Siga atacando a H2 Porque tras dama F3 Evito la clavada Te ataco la torre Te ataco el alfil Tu torre no puede ir a C8 Porque simplemente Existiría el hacker en 7 Y aquí pues simplemente A Magnus Karsen No le quedó más remedio Que abandonar Así que un verdadero partidón Siguiendo las ideas Y las enseñanzas De alfacero Llevando ese peón Hasta 6 Fijando una debilidad en a7 Que bueno Ya veis que rápido Fue capaz de Aprovechar la Icarus Haciendo con la Sara Karsen Y con ello llevándose El speech at champions De este año Ya lleva unos cuantos cosechados Y sigue Y sigue Y sigue Ganando títulos Y demostrando Que es claramente Uno de los mejores jugadores Que hay de ajedrez Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!